Vamos a ver este video, muy importante para la reflexión. Bueno, rápidamente, yo he participado en dos foros aquí. En los foros donde ha participado el general Rivero y el general Viva Indiferido. Rivero es una asfixia adelantada de López. Ellos están trabajando juntos. No sé cómo están ustedes con ellos. Ah, esto es lo que tenemos. En los sectores populares, en el momento de una situación, dejaría de ver a ellos la esperanza de la situación de Chávez. Claro, como operación psicológica. Eso necesitaría más aceptación para este grupo. Pues el grupo es fuerte, mi gente. El grupo donde estamos, y yo estamos porque sea usted, el doctor Franceschi, en primera línea, va a ser muy fuerte el impacto. Eso es favorable. Pero el empleo de ellos va a ser igualito que el 10 de febrero, pero de esta manera. En los lugares donde haya colas, grandes colas, ellos se van a acercar. La misma vaina, violencia con esta vaina, que hay una vidriera, la desparten la vidriera, y al partir de una sola vidriera la gente se lanza a saquear. Vamos a empezar a hacer una ola de saqueos ya violentos. Esto va a generar que la Guardia Nacional ya no va a reprimir el grupo de estudiantes dirigidos, por ahora sí que son dirigidos por la oposición oligarca. Si no le van a caer coñazo al mismo pueblo, a los mismos sectores que hacen colas. Esa es una de las condiciones, esa es una de las estrategias que tenemos. Empezar a mover a estudiantados, no en las avenidas principales, sino en los grandes comercios, Bicentenario, toda esa mierda, donde estén ellos, donde haya grandes colas, ahí se dirigirán y hagan los primeros peos, quemarán cautos. Buscarán que los medios, la Guardia Nacional, los órganos represivos les presten atención y ataquen. Entonces también van a ser atacados al mismo pueblo. Van a generar conflictos allí. Ese es el mejor empleo que tenemos para generar peo. Ya no es lo mismo que pongan un estudiante preso que una viejita que está haciendo colales clave en un perdigonazo. Eso es así, vamos con todo. Esto tiene que ser sin miramiento, pues. Y esa maricada. Por eso, lo de hablar de paz, mi almirante, recuerda que es una estrategia para hacerle ver al mundo que somos pacíficos. Pero estamos con la intención de escoñetar a lo que venga. Eso en eso estamos claros. Buenas tardes. 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 Maestro. Ese centro de acopio hay que cerrarlo. Y la única manera de cerrarlo es saquearlo. Después de que un centro de acopio quede saqueado ya pasan días en el reabrirlos. Y así, hay que hacer en varios centros de acopio. Tal que ya sea de una costumbre, ¿sí? entonces, y por eso yo colocaba en la colita que los estudiantes de una vez se liguen con la gente por eso es que uno está aquí metido entre todo esto, como usted dice como los estudiantes bueno, poniendo a esto, Frank te digo, hay que hacer ver que es el pueblo que está grabado el primer objetivo es que se haga el representado el segundo objetivo es que es la lucha especial y el tercer objetivo es que va a llevar a una vaina que se llama una sacada que promovía unidad popular y lo jugamos en esto yo voy a enviar a Franklin ahorita mismo todo ese material, para que usted vaya viendo las instrucciones, lo que va a pasar ok, no hay problema parte de los materiales de investigaciones sobre grupos de la extrema derecha que estuvieron planificando desde el mes de diciembre una escalada de violencia para atacar al pueblo en lo más sensible yo hago un llamado a que hay un deslinde temprano sobre los planes de desestabilización económica contra el país y a que nos unamos todos en el trabajo yo tiendo la mano para la unión en el trabajo a todo el que lo quiera hacer pero también pongo un puño férreo a aquel que le quiera hacer daño a nuestro país encontrará el puño más férreo de la ley aplicada que nadie se engañe así que no me van a decir que estos son presos políticos están presos los dos uno tenía beneficio en su casa y desde su casa decía todas estas barbaridades experto como dice él en guerra psicológica en terrorismo ahí estaba pues en las escuelas de la América se siente orgulloso de ser un cancerbero de las escuelas de la América y el otro ya está detenido ahora me dicen seguramente que es un preso político y estaban calculando destruir los mercados los pedibales los abastos bicentenarios si no fuera por nuestro pueblo y nuestra fuerza armada que salió a proteger a nuestro pueblo en esos días del 8 al 12 de enero que hubiera pasado esa es la Venezuela que nosotros queremos esa es la Venezuela que va a conducir a la oposición a ser gobierno en el país no creo si ustedes un día articulan una propuesta seria bienvenido ¡Gracias!